La democracia mexicana está en riesgo. La posibilidad de volver al país de un solo hombre con las consecuencias que esto nos ha dejado en el pasado es real, no una ficción. Los contrapesos para sujetar al poder público están en peligro. Todo por culpa de un hombre autoritario, resentido e ignorante, que hay que decirlo. Es el presidente de la república y se llama Andrés Manuel López Obrador. Para evitar la regresión autoritaria, usted y yo, tú y yo, tenemos una cita este 26 de febrero en todas y cada una de las plazas de este país. En el Zócalo de la capital de la república, en los laureles de Guadalajara, en la macroplaza de Monterrey, en los mártires de Toluca. Llenemos las calles, hagamos las propias, seamos ciudadanos e impidamos que un hombre de tan baja estatura se convierta en el dictador de este país, que es tan grande, en el que cabemos todos. No dejes de compartirlo y siempre, con los ciudadanos en acción, siempre habrá esperanza. Gracias.